Música Hace alrededor de 18 años aquí en nuestra ciudad, nuestra ciudad se puso de rodillas debido al crimen organizado. Muchas, muchas madres, muchos padres perdieron a sus hijos, muchos hijos perdieron a sus padres. En aquella época, nuestra ciudad se puso en pausa debido a la delincuencia. Muchos ciudadanos tuvieron que emigrar a otros lados de la República o a otros países protegiendo a sus seres queridos. Los ciudadanos que se quedaron aquí en Juárez, esos ciudadanos dejaron de ser ciudadanos ordinarios para convertirse en héroes. Héroes porque todos los días en la mañana tenían que salir a sus trabajos, a las escuelas, a diferentes lados y tenían que esquivar balas. Esquivaban balas literalmente. Las madres de familia, con la angustia, no sabían si sus hijos que iban a la escuela por la tarde iban a regresar a sus casas o no. Y la verdad fue que es una realidad muy fuerte. Viendo este contexto, un grupo de amigos y una empresa, decidimos que juntos debíamos de hacer algo por nuestra ciudad. Pero decidimos empezar por la clase más vulnerable, por todos aquellos niños de escasos recursos que no tenían los recursos necesarios para salir adelante y que la delincuencia les había afectado gravemente a cada uno de ellos. Decidimos empezar a colaborar haciendo diferentes cosas. Primero, empezamos a llevar despensas, albergues, tratar de ayudarles con la infraestructura, arreglar el aire acondicionado, arreglar las bancas, hacer diferentes cosas. Pero la verdad es que vimos que no impactábamos en la mente. Y nosotros queríamos impactar en la mente de cada uno de esos niños. Sabíamos que si impactábamos en la mente de esos niños, íbamos a transformar su futuro. Y los íbamos a empoderar con herramientas para que ellos pudieran transformar su futuro. Y no únicamente un momento de sus vidas. Sabíamos que impactándolos, íbamos también a impactar a la sociedad. Entonces, decidimos buscar una colonia, una de las colonias más afectadas de la periferia de la ciudad por el crimen. Y en esta colonia encontramos una primaria. Las estadísticas en esta primaria eran de que el 20% de los niños que terminaban la primaria ya no iban a la secundaria. El 20% era el único que brincaba a secundaria. El 80% no se sabía de ellos. Y de ese 20% que se quedaba en la secundaria, no sabemos cuánto realmente terminaba. Pedimos permiso en esta primaria. Y nos dejaron ir cada 15 días a impartir clases. Impartir unos talleres de tecnología. Empezamos todos bien emocionados, todos los compañeros. Empezamos a repartir clases a los niños. Pero de repente visualizamos algo, notamos que los niños no ponían atención en cada una de las clases que nosotros íbamos. Cuando buscábamos la causa raíz, había una de ellas que nos dimos cuenta que los niños no ponían atención porque su estomaguito no lo tenían lleno. Entonces cambiamos de estrategia. Decidimos primero darles de comer y posteriormente enseñarles cuestiones de tecnología. Lo que nosotros normalmente trabajamos es inteligencia artificial, sistemas de automatización, desarrollo de tecnología, sistemas de visión virtual. Y estos conocimientos quisimos transferírselos a los niños de una manera sencilla para empoderarlos. Cuando empezamos a dar todas estas clases, dijo, híjole, pues primero hay que darles hay que darles de comer para que ellos puedan realmente hacer y entender todos esos conceptos. Recuerdo que nosotros estábamos bien emocionados cuando empezamos estas clases. Aquí en la siguiente imagen, ustedes pueden encontrar cómo los niños después de haber comido, hasta se comía en el vaso, miren. La verdad es que las satisfacciones que nos dio estar trabajando con los niños fueron bastante. Cada uno de ellos le ponía tanto empeño a las clases, tanto empeño a los talleres de tecnología y poco a poco empezamos a ver cambios. Recuerdo la primera vez que hablamos de impresoras 3D, llevamos la impresora 3D y la pusimos enfrente y iba tapada con un mantel y les platicamos de lo que podían ellos hacer con las impresoras 3D. Cuando levantamos el mantel, les dijimos que les llevamos una para que hicieran prácticas con ellas, que se hubieran visto los ojos. Fue como transformarles la vida. Fue como realmente darles una esperanza a todos esos niños de lo que ellos podían crear y lo que ellos podían hacer. Uno de los niños levanta la mano y me dice, maestro, oiga, disculpe, venga. Y luego, ¿qué pasó? A ver, maestro, ¿yo puedo crear un lápiz con una impresora 3D? Le digo, claro, que puedes crear un lápiz, pero yo no quiero crear un lápiz de los cotidianos, de los que todo mundo usa. Yo no quiero un lápiz de esos. Dice, yo quiero un lápiz que yo lo pueda controlar con la mente. Le dije, claro, que lo puedes controlar con la mente. Y le dijimos, y no nomás lo puedes controlar con la mente, también tú puedes crear esa mente que lo controle. Le estábamos hablando de inteligencia artificial. Le empezamos a dar conocimientos básicos a los niños para que vayan creando la estructura de inteligencia artificial. Y les fuimos enseñando en cada una de estos talleres y de estas clases que no había imposibles. Así como en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia y su papá en las mañanas se levantaban pensando en siete imposibilidades. En cada una de las clases y en cada uno de los talleres que nosotros íbamos, a los niños les enseñábamos que no había nada imposible. Que combinando su creatividad con la tecnología era como tener un superpoder. Un superpoder, les decíamos a esos. Y la verdad es que es cierto. Es como tener un superpoder. Aquí en la siguiente imagen encontramos como unas niñas están haciendo sus primeras prácticas en una impresora 3D. La creatividad de poder desarrollar nuevos productos, de poder desarrollar nuevas cosas, de poder ir más allá de lo que ellos tenían a su alcance. La verdad que fue muy satisfactorio. Pero sobre todo irlas viendo cómo iban creciendo, cómo se iban entusiasmando con este tipo de tecnologías y íbamos cambiando esa realidad. Aquí vemos un grupo de niños haciendo sus primeros productos con una impresora 3D. Aquí vemos a los primeros niños. Recuerdo aquella vez cuando volamos el dron. Los niños, el grito de los niños fue así de emoción. En ese momento nosotros creíamos y estábamos confiando de que cada uno de esos niños estábamos generando un precedente de cambio en su mente. Muchos, todas estas prácticas que empezamos a visualizar, las empezamos a visualizar y en cada una de las tareas que nosotros enviamos cada 15 días, los niños se las llevaban a sus casas esas tareas y regresaban con unas tareas en papel y en lápiz. Nos enseñaban sus tareas. Y descubrimos algo bien interesante. Los niños estaban tratando de corregir su entorno. Ellos llevaban una tarea para hacer y ellos podían crear muchas cosas, pero las cosas que creaban eran para corregir la problemática que había a sus alrededores. Problemática de falta de comida, problemática de abuso infantil, problemática de seguridad, problemática de afecto. Todas esas problemáticas que los niños tenían las plasmaban en un proyecto y las querían corregir. Como es el caso de una niña de 11 años se llama Nicole. Ahorita debe tener 13 o 14. En ese momento tenía 11. Recuerdo que Nicole, su mamá, trabaja dos turnos en la maquila. A veces trabaja sábado y domingo tiempo extra. Y la mamá tiene tres hijos. Y la mamá no tiene tiempo de compartir tiempo de calidad con Nicole. Entonces Nicole quería expresarle los sentimientos a su mamá y sus emociones. Y quería que su mamá sintiera sus emociones. Y la mamá también quería expresársela. Cuando nosotros empezamos a hablar de algoritmos para que ellos empezaran a desarrollar cosas de programación, Nicole levantó la mano y dijo, yo quiero desarrollar una aplicación. Una aplicación para estar en contacto con mi mamá y que ella sienta las emociones que yo siento. Y yo transferir las emociones a mi mamá. Y nos dice, pero ¿sabe qué, maestro? Me da vergüenza que la gente se entere. Y le digo, Nicole, podemos utilizar criptografía, Nicole. Podemos utilizar matemáticas para que nadie conozca lo que estás enviando y trayendo. Desde ese momento Nicole se empezó a interesar por las matemáticas. Sus niveles académicos subieron bastante y el proyecto lo dejó Nicole en papel, bien desarrollado. También es el caso de María, una niña de 10 años en aquel entonces. María tenía una niña hermosa, güerita. Recuerdo que aquella vez llegamos con María y le dijimos a María, María, toma, ahí te va tu hamburguesa para que te la comas y empezar. María nos dijo, no, no, yo no quiero hamburguesa. Le pregunto, oye María, ¿por qué no quieres hamburguesa? Pues, está bien rica la hamburguesa, anímate. No, es que mi mamá me dijo que si comía hamburguesa, pues después iba a comer dos veces al día y ahorita nomás como una sola vez al día. Después si como dos, pues me voy a malimponer y al día siguiente voy a querer comer dos. Entonces mi mamá me dijo, María, hay que comer una sola vez al día. Cuando empezamos a hablar de proyectos, de cómo generar alimentos, a través de tecnología, María plasmó un proyecto donde ella quería cultivar tomates. Y la idea de María es recopilar todas las impresoras que las oficinas tiran y poner un sistema automático para cosechar tomates. Tomates donde se pudiera controlar la radiación solar, la cantidad de minerales que había en la tierra, el entorno, la humedad relativa, todo esto. Y María comentaba, yo quiero que todo esto esté controlado por una gran mente, por una gran, gran mente que lo controle. Estaba hablando de inteligencia artificial. Porque la visión de María era que al momento de cosechar esos tomates y la visión de ella es terminando la escuela irse a comer esos tomates con sus hermanos. Y la verdad que la creatividad de esos niños va más allá de nuestra imaginación. Me da mucho gusto mostrarles esto. Esta es nuestra primera graduación de esa primaria. Pero me gustaría que todo el mundo se ponga atento a una comparación que vamos a hacer en la siguiente fotografía. Esta fue nuestra primera graduación de esa primaria. Aquí veamos la primera generación y la comparación con la segunda generación. Los niños traen su toguita y su birrete. Pero algo mucho más importante que no se ve en la fotografía. Los muchachitos traen otro chip en la mente. Estamos empezando a empoderarlos con conocimientos en tecnología. Estamos empoderando a esos niños con una visión más amplia. Con un esquema donde realmente no hay límites para ninguno de ellos. Todos estos niños van a ir a secundaria. Están becados al 100%. Porque muchos colaboraron para que se diera eso. En aquellos entonces recuerdo muy bien que la gente nos comentaba bueno ¿por qué por qué tenemos que empoderar a los niños en tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué queremos empoderar a los niños en tecnología? Un gran empresario de aquí de Ciudad Juárez Ricardo y su equipo de Technology Hub creemos que si empoderamos a las empresas que si el gobierno colabora y que si trabajamos en las futuras generaciones vamos a empoderar México y vamos a generar compañías mexicanas de más de un billón de dólares. lo escucharon bien vamos a generar compañías mexicanas en tecnología de más de un billón de dólares aquí en la localidad. Con la empoderación de la tecnología trabajo en equipo y colaboración vamos a transformar y generar un nuevo tejido social. vamos a transformar México. Muchas gracias.